bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez quiero comenzar con ustedes hoy una nueva etapa nuevo comienzo hoy vamos a tocar un tema bien interesante acerca de la numerología vamos a hablar este todos estos días en la mañana antes de comenzar los signos de cuáles son los números que están cercanos a salir esta semana o cuáles son los números con que vamos a ganar esta semana en las diferentes loterías y para eso vamos a comenzar con la rueda zodiacal y sobre todo con la cruz numerológica la cruz numerológica para el día de hoy y voy a dejarlo en el aire las personas que no sepan de qué se trata o cómo sacar la cruz numerológica o ese número de las suertes por favor déjenme esa información aquí en los comentarios ok pero para el día de hoy tenemos 5 4 8 el número 6 y como base tenemos el número 7 como base tenemos el número 7 en nuestra cruz numerológica se los voy a mostrar hacemos la cruz colocamos el número 5 colocamos el número 4 colocamos el número 8 colocamos el número 6 y la base central es el número 7 ok aquí lo tenemos miren los números como se ven 4 5 6 8 y el número 7 la importancia de todo esto tenemos plano físico plano mental plano astral plano espiritual y la zona de convergencia estos números que le daba a continuación podemos tomarlos y empezar a sacar nuestro número de la suerte por ejemplo a mí siempre me ha gustado el 48 76 usted puede tener otro número que por cierto bueno tenemos el 57 48 tenemos el número 86 86 y lo podríamos agregar con el número a mí que no me lo ponemos acá 75 de esta manera vamos a sacar los números vamos a comenzar con este nuevo periodo vamos a ver qué tal nos va con los números de la lotería todo esto también va a depender hay que ser bien consciente hay que ser justo tiene que depender mucho de esa energía porque quienes se conecten con el número ganador son aquellas personas que tengan esa fe esa energía esa fuerza así que no te lo pierdas vamos a aprovechar vamos a jugar nuestros números y vamos a buscar la manera de ganarnos un dinerito extra porque todos lo necesitamos así que bueno espero que les guste por favor aquellas personas que no sepan sacar la cruz número lógica déjenme en sus comentarios por otro lado más adelante en otros programas les voy a explicar de qué se tratan cada uno de los planos en mi escuela de tarot número lógico ancestral yo les enseño de qué se tratan cada plano aunque podemos entender verdad un plano mental un plano físico un plano astral un plano espiritual una zona de pareja una zona de convergencia luego tenemos el área de las emociones el área sexual el área emocional tenemos que entender que a través de los números vamos a saber cuáles son las enfermedades que están persistentes en nuestras vidas bajo qué condiciones vamos a vivir que nos depara en los diferentes ciclos cuando se abren los ciclos cuando comienzan los ciclos cómo van a ser nuestros periodos de vida o sea que la numerología nos permite interpretar oye maravilloso nos permite interpretar por ejemplo cómo nos tenemos que relacionar con nuestros hijos según sus características recuerden algo que es sumamente importante la naturaleza del ser humano no cambia todos toda persona todo individuo nace con una naturaleza especial o lo que nosotros dominamos en ciertas áreas lo que es el libro de la vida lo que está predestinado a vivir y cómo lo va a vivir y para ello la numerología es una herramienta fundamental ya que nos permite entender comprender el significado de nuestras vidas y sobre todo donde tenemos mayores ventajas para poder disfrutar mi libro voy a hacer un paréntesis acá mi libro de numerología aplicada para niños niños felices padres exitosos que es un niño es un libro bastante interesante nos permite reconocer en cada uno de los niños su naturaleza a nivel emocional a nivel sexual y parece mentira pero cuando yo sé y yo reconozco porque mi hijo suele ser tan introvertido o porque mi hijo es tan inquieto tan inseguro tan inestable o porque mi hija o mi hijo es tan agresiva tan agresivo porque no suele ser un niño o una niña tolerante se deja llevar por los impulsos cada uno de estos de estas situaciones que presentan nuestros hijos lo podemos ver a través de los números y podemos orientarnos y al reconocer dónde lo están presentando bajo qué circunstancia que lo impulsa a cometer o hacer este tipo de reacciones o actividades pues nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta maravillosa para poder ayudarlas y motivar para esto siempre hago una pequeña reflexión imagínese usted que tenga un hijo que usted siempre lo encuentra usted está hablando con él y él está con un lápiz, un papel, él está recreando algo en su mente de repente tú no entiendes lo que está haciendo, está dibujando y dibuja acá, dibuja en las paredes, tú te empiezas a recordar tú dices cuando era pequeño o cuando era pequeña vivía rayando las paredes siempre había que comprarle, si se montaba en el vehículo siempre teníamos que buscarle algo si se compraba una muñeca le quitaba las cosas y le quería volver a hacer cosas nuevas entonces esa niña te está gritando, le está gritando al mundo que quiere ser una gran arquitecto, una gran ingeniero que quiere ser un diseñador gráfico, que quiere trabajar con su mente que ella en su mente recrea cualquier cantidad de ideas cuántas personas, cuántos seres humanos no tienen esa actitud y esa capacidad pero lastimosamente no han sido digamos imagínate si tú la tienes desde pequeña, la tienes desde pequeño y tu padre lo reconoce, tú como padre, como madre te das cuenta tú le das las herramientas para que sea cada vez mucho, mucho mejor la motiva porque es algo que está dentro de su naturaleza y va a ser una de las mejores o uno de los mejores por eso es que es sumamente importante poder entender de dónde viene esa energía en el caso de otros niños, la agresión cómo poder cambiar la agresión física bueno, a través de algunos talleres a través de algunas prácticas que yo en ese libro les doy lo importante, lo que te quiero mostrar es que a través de la numerología no solamente podemos obtener números de la lotería sino podemos cambiar nuestras vidas de manera, wow, de manera maravillosa, de manera interesante nuestro mundo espiritual, de dónde proviene cuál es nuestra mayor conexión en estos días hablaba con una persona porque me entregó su fecha de nacimiento y yo le decía, no puedes ir para una casa de donde hay espiritista donde existan los paleros y me dice, wow, tú sabes que mi pareja está metido en esa religión pero cada vez que yo voy me duele mucho la cabeza y me siento mal y yo le explicaba, lo que pasa es que tú naces con una virtud y al entrar a esa casa toda esa energía chocan y lastimosamente te está haciendo daño pero siempre he dicho que para cada problema hay una solución tienes que buscarle una solución pero tienes que saber en este momento que tú no puedes estar metida en ese mundo porque te afecta de manera tú tienes una luz muy clara, muy transparente, muy hermosa por eso todo eso te molesta todo eso te causa como espanto como cierta soberbia porque no estás diseñada para ese mundo mientras que hay otras personas que sí por eso lo quería compartir con ustedes vamos a dar lo mejor de nosotros vamos a trabajar más adelante con el tema de las numerologías del tarot de todas estas herramientas que tenemos en este hermoso canal por eso le decías vénganse conmigo vamos a trabajar vamos a tener herramientas nuevas en nuestras vidas para crecer y vamos a comenzar con este nuevo concepto todas las mañanas nuestro número de la lotería a través de nuestra cruz numerológica así que si te quieres ganar un numerito está pendiente de la cruz numerológica vámonos entonces con vamos a comenzar desde ya con las amigas y con los amigos del cinto de acuario que Dios me los bendiga pase un excelente jueves creo que hoy es jueves nos vemos en aproximadamente cinco minutos así que ya estáis